Amigos de MaxiVito, nos encontramos el día de hoy en San Juan del Obispo, donde el día de hoy vamos a hacer el recorrido del Níspero. Y para ello tenemos en esta oportunidad como guía al señor Héctor Robles, bienvenidos a San Juan del Obispo, la tierra del Níspero. Muchas gracias. Los invito a ustedes a que me acompañen y acompañen al equipo de MaxiVision a hacer el recorrido del Níspero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, pues estamos ahora en el lugar donde Don Gregorio nos prepara el vino y donde Don Gregorio tiene su producción de vino, pero vino de Níspero. Estoy con Héctor que nos va a explicar más o menos cuánto tiempo es lo que se lleva en preparar este vino. Bueno, pues lo que hemos aprendido a conocer de los productos derivados del Níspero, tal como el vino, es un promedio de un año de fermentación. Es decir, esta cosecha que vamos a disfrutar el día de hoy, seguramente lo hicieron por lo menos hace 12 meses. Y es un proceso natural, pero lo que entendemos no lleva ningún químico y es uno de los vinos que nosotros recomendamos al visitar acá San Juan del Obispo. Está vino Don Gregorio y luego más tarde vamos a conocer otra fábrica de vino donde también no solamente hacen vino de Níspero, sino otra variedad de vinos. Entonces, yo quiero invitarlos a que degustemos un poquito del vino Don Gregorio. De hecho, es el más dulce, como lo decían, por favor. Bien, vamos a probar este vino. Se ve bastante especial. Vamos a probar a ver cómo está. Salud. Perdón, salud. Es un buen vino. Salud. Un sabor exquisito. No es un vino que sea fuerte y que moleste el paladar. Es bastante sabroso. Tiene un dulce. Un dulce. Una de las virtudes que nosotros encontramos en este vino es que es un vino dulce, no muy seco. Agradable y que en algún momento se recomienda poder acompañarlo con carnes blancas o carnes rojas. O sea que es muy, muy versátil. No importa si es pescado o es carnes de res, vale la pena acompañarlo. Y yo sí creo que es uno de los vinos más ricos que hay acá en San Juan del Obispo. Definitivamente está riquísimo. Ustedes, estimados amigos de Maxivision, tienen que venir aquí. Tienen que venir a San Juan del Obispo a venir a probar este delicioso vino. Miren, vino de Don Gregorio. Vino de Don Gregorio. Un vino artesanal riquísimo. Saludos. En realidad que visitar este lugar donde se elabora este vino es algo muy especial. Y Máxime cuando de repente nos damos cuenta que viene Don Goyo. Está llegando en este momento Don Goyo que viene del campo de trabajar. Vamos a acercarnos con Don Goyo. ¿Qué tal Don Goyo? ¿Cómo está? Aquí bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Quiero decirle que acabamos de probar su vino y nos dejó fascinados. Riquísimo. Felicitaciones, que ya lo probaron. Nos gustaría Don Goyo que nos contara usted un poquito de cómo se elabora este vino. Pues es conservado el puro níspero. No es agregado otra cosa que el puro níspero. Es una conservación que se hace. ¿Este níspero que usted utiliza es níspero que usted cultiva? Exacto, porque tenemos un producto de níspero injertado y una parte de criaje. Qué bien. Ahora Don Goyo, le queremos hacer una pregunta. ¿El suelo o la tierra que se utiliza para este cultivo tiene algún tratamiento especial o no? Es solo cuestión orgánico así de puro abono natural. ¿Verdad? Que a veces a montón, digamos, la brosa ya cuando está podrida, le agrego al pie del árbol. ¿Verdad? Para que eso no tiene abono químico, solo natural. Pues Don Goyo, queremos felicitarlo. Quiero decirle que todos los del canal que estuvimos aquí en este momento, hemos disfrutado de su vino y estaba riquísimo. Así que lo queremos felicitar, Don Goyito. Muchas gracias. Y a nosotros también, ¿verdad? Gracias a Dios que nos está visitando. Está bien. Es un honor. Bueno, amigos de Maxivision, continuamos con el recorrido del níspero. Pues básicamente decir que las calles de San Juan del Obispo están vivas. Acabamos de pasar por un vivero que lo encontramos en una de las calles de San Juan del Obispo. Pero, entonces yo sí creo que de alguna manera podemos ir descubriendo. Si nos damos cuenta, nos empezamos a meter ya en la zona donde se empieza a cultivar más níspero. Vemos de este lado algunas plantaciones al fondo conviviendo con un jocotal. De estos árboles que conviven con el níspero es que el níspero es un buen vecino. Un buen vecino que convive con frijol, con milpa, con aguacate, con guayaba y con cualquier tipo de plantas. Entonces, eso ha hecho que el buen vecino se instale en San Juan del Obispo desde hace más de 100 años ya, cultivándolo de una forma más técnica. Bueno, uno de los atractivos para las fiestas en nuestros pueblos, tanto como fiestas patronales como fiestas de fin de año, es la quema de pólvora. Y acá en San Juan del Obispo tenemos la fábrica de Don Chomito. Don Chomito fue un personaje que vivió por mucho, mucho tiempo de la pólvora y es quien nos produce granadas, bombas de mortero, bombas de varita, luces de colores y toda la pirotecnia que vemos en algún momento circulando en nuestros pueblos para las fiestas patronales y todo eso, como decíamos antes, se producen acá en la cohetería de Don Chomito. Entonces, también es para visitar, por medio de seguridad, pues creo que no podemos hacer la visita, tenemos que hacer un proceso un poquito más largo, pero para nuestros televidentes que conozcan que en San Juan del Obispo también se produce este tipo de material espiroteño. También muchas gracias Héctor, continuemos. Vamos a ver la distancia entre cada anisperal, vamos a ver también el tipo de trabajo que se le hace, vemos una especie de túmulos que nosotros le llamamos camellonas, que son para dos cosas. Uno, para que la maleza quede debajo de la tierra y se pudre, se convierta en ese abono orgánico que nos hablaba Don Gregorio. Y dos, pues con el proceso de lluvia, que el agua no se vaya, sino que se conviertan en una forma de absorción, como si fueran acequias, pero en menor tamaño. Entonces esa es una de las formas en las cuales se trabaja el nispero acá en San Juan del Obispo. La comunidad de San Juan del Obispo es una comunidad colonial, una de las fuentes de alimentación es la leche. Por mucho tiempo hemos tenido referencia, tanto en la ciudad capital como en otros departamentos, de la leche que produce Carmona. Una leche famosísima. Una leche de clase, de primera. Sin embargo, también acá en San Juan del Obispo hay pequeños productores que están trabajando y produciendo leche y derivados, como queso, crema. Y es una comunidad muy importante para su economía esta actividad. Entonces yo sí creo que la familia que está produciendo, como vemos en las imágenes, este tipo de trabajo con el ganado, pues trae también un beneficio económico a la comunidad, a la población, pero que también con la cosecha de nispero tiene un incremento. No solamente es la lechita durante todo el año, sino en la cosecha de nispero. Vamos a ver que sube un poquito la cantidad de ingresos, de recursos que tiene y pues eso hace que puedan tener una feliz Navidad y seguramente que los niños de alguna manera pueden disfrutar un buen fin de año. Gracias Héctor. Vamos continuando con el recorrido. Este terreno, si lo vamos viendo, ya está empezando a tener la frontera de la ciudad, de la población. Héctor, ¿cuánto tiempo es lo que hace falta caminar para llegar a la cumbre donde vamos a estar? Bueno, para el recorrido quiero contarles que tenemos tres opciones. La primera es una opción de tres kilómetros, que la hacemos en un promedio de hora y media entre ir y venir de la población. La segunda es una de cinco kilómetros, que hacemos alrededor de dos horas entre ir y venir. Y a donde vamos a llegar es alrededor de tres horas, a donde vamos a llegar a los terrenos del Cipresal, que está arriba de la zona que le llamamos la Laguna Seca. Que ahí vamos a hablar un poquito de la historia de la Laguna Seca, pero... Vamos despacio, vamos tranquilos. Lo más importante es tener hidratación, una buena condición física, o querer una buena condición física, que es lo más importante. Una de las problemáticas que tenemos actualmente en San Juan del Obispo, es que en la parte alta se están empezando a ir las viviendas, y estamos perdiendo esa frontera agrícola. Entre la invasión humana que lleva consigo vivienda, plástico, agua, drenajes, deforestación... Tenemos la deforestación. El último pino que tenemos acá, de este grosor, que probablemente nos atreveríamos a decir que puede tener más de 60, 70 años, pues es el que tenemos de este lado del llano. El llano le llamamos a esta zona. Algunos amigos me dicen, pero ¿por qué le llamas el llano? Y vos le llamas Buena Vista. Porque me encanta y me gusta mucho ver este espacio, con una linda vista que tiene, de verdad. Caminemos y vamos a encontrar que hacer el recorrido del Nispero es algo rico. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos el proceso de jocotear, que le llaman en nuestros pueblos. El hecho de venir a agarrar piedras y tirarle. Ahorita todavía no está en el proceso de jocotear, pero ya para el festival del Nispero, por ahí por el 18, 19 o 20 de noviembre, ya tendremos estos jocotes. Ya podemos venir a jocotear. Ya podemos venir a jocotear. De hecho, este es un terreno también que se están trabajando. Vemos plantas pequeñas de Nispero, vinculadas al cultivo de frijol y los jocotes. Seguimos diciendo, al máximo, se aprovecha el terreno. Y todavía encontramos algunos cajetos en este caso. Y también encontramos este árbol que se llama encino, que es una de las leñas más codiciadas. Codiciadas porque tienen buenas cualidades para hacer las tortillitas, el cocer el mixtamal o el maíz. Sacar los frijolitos bien recocidos sin mucho esfuerzo. No, 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 no. Estimados amigos, creanme. Que estoy cansado, pero con muchas ganas de seguir adelante. Porque me muero de los deseos de irme a comer un Nispero. En este momento estamos ubicados en uno de los descansaderos tradicionales para los sanjuaneros que traen Nispero a las espaldas. Si vemos cuatro canastos caminados y cargados por más de media hora, es un esfuerzo bastante grande. Y pues estas piedras son el descanso ideal. Si nosotros nos ponemos en silencio también podemos escuchar que en esta zona, ya donde hay encinos grandes, donde hay este tipo de vegetación, podemos encontrar al guardabarranco. De hecho, cuando ustedes vengan al festival del Nispero van a ver el monumento al Nispero. Y es un guardabarranco consumido y con unos frutos del Nispero a la par. Y eso significa primero unido, la comunidad de San Juan del Obispo. Luego el ave es la comunión entre naturaleza y un cultivo, como lo es el Nispero. Y pues de repente vamos a visitarlo también el día de hoy si nos da tiempo. Así que estamos haciendo la opción número tres de recorrido. Porque hay tres, uno de tres kilómetros, uno de cinco y el que estamos haciendo es de siete kilómetros. Esperamos terminar en un par de horas, digo yo. Nos encontramos llegando casi a la cumbre y estamos aquí en un lugar que se llama La Laguna Seca. ¿Es así Héctor? Efectivamente, Bernal Díaz del Castillo, que es uno de los cronistas de la época de la colonia, nos habla sobre algunos nacimientos en las faldas del volcán de agua. Pues uno de los últimos que hubo, por lo menos del lado de Antigua, Ciudad Vieja y Alotenango, es lo que hoy se le conoce como La Laguna Seca, que probablemente hace mucho tiempo haya sido una de esas lagunas que Bernal Díaz del Castillo decía que era un oasis en medio de la subida a los terrenos que cultivaban antes maíz y frijol y que hoy sirven como terrenos donde se cultiva el Nispero. Bien, muchas gracias Héctor por la información. Ha sido bastante beneficioso venir contigo el día de hoy y continuemos entonces caminando a ver hasta dónde aguantamos a llegar. Vamos a iniciar ahora, bueno, hasta aquí llegan los vehículos, es decir, esta es la zona en donde las personas bajan con los canastos. Serían 10, 20 o los que logren cortar en un día para poder transportarlos ya a ese proceso de comercialización. Algunos de los mayoristas o intermediarios llegan hasta acá a través de los canastos, en sus vehículos que los llevan directamente hasta la terminal de la ciudad capital o a algunos de los mercados del país. Pues bien, viera de que acá se está clasificando el Nispero porque acá viene todo revuelto, está lo que es el pequeño, el mediano y el grande. Acá están los canastos, acá tengo lo que es el Nispero mediano y de este lado tenemos el Nispero grande. Allá, en esta parte de acá, tenemos lo que es también el Nispero pequeño, para que se vaya variando también el precio, ¿verdad? Porque en el mercado no se va a ir el canasto revuelto, sino no va a valer lo que es el Nispero. ¿En cuánto tiempo se llena un canasto y cuántas personas intervienen en el proceso de corte del Nispero? Pues como ahorita estamos empezando, nosotros como familia lo estamos realizando, pero ya en el transcurso del tiempo utilizamos lo que son de dos o tres personas para que nos ayuden a cortar. Estoy yo y está mi esposo que también nos dedicamos a lo que es la clasificación del Nispero. La realidad es agradable estar en este ambiente tan natural y encontrarnos aquí con una persona muy especial. Se trata del señor Gustavo Coroy. Así es. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, gracias. Agradecido con Dios por tenerlos acá en este terreno, disfrutar de este ambiente agradable, este rico frío, ¿verdad? Aquí en las faldas del volcán de agua. Gustavo se dedica al cultivo del Nispero y él me estaba platicando hace un momento sobre la importancia de que la familia participe en esta actividad. Pues para nosotros es muy especial el fruto, es bendito, es completamente orgánico y es algo muy bonito porque participa en nuestra familia, desde el niño más pequeño al niño más grande. Padres, hijos, todos estamos involucrados en la cosecha. Queremos saber también, Gustavo, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a este cultivo? Pues realmente este cultivo es un proceso largo, por lo regular es todo el año, ¿verdad? Desde lo que es la limpieza a la plantación, la poda, el mantenimiento, luego la recolección de frutos, la clasificación y luego la distribución del mercado. Es un año completamente lo que se le dedica. Este tipo de cultivo es un cultivo que por años se ha venido delegando de padres a hijos. Así es, desde nuestros antepasados, los abuelos descubrieron este fruto acá en las faldas del volcán de agua. Es un fruto común y corriente, pero ellos vieron algo diferente y realmente ha sido el motor de nuestra economía familiar. Gustavo, ¿me invitarías a comerme un níspero? Claro, pues sí, sí, sí. Bueno, comámonos un níspero, ¿qué te parece? Claro. ¿Nos comemos uno cada uno? Claro. Sabrosos. Bien dulces, bien ricos. Los invitamos a hacer este recorrido para poder degustar de estos sabrosos nísperos aquí en San Juan de Lobis. Después de la cosecha del níspero, nosotros iniciamos un cuidado especial en lo que es la plantación del níspero, porque la planta se ve afectada por algo que nosotros lo conocemos como lo que es el musgo. Todas estas son bacterias que realmente, si no se protege, si no se limpia, vienen a terminar lo que es la plantación, porque empiezan a podrirse las ramas hasta matar completamente lo que es la planta, ¿verdad? Entonces, nosotros enero, febrero lo utilizamos para hacer esa limpieza, luego le aplicamos algo que es tan natural como lo que es la cal hidratada. Nosotros, es una herramienta básica para nosotros para poderla pintar, ¿verdad? Todo lo que es desde abajo hasta una altura como de un metro aproximadamente, porque de esa forma evitamos que esta plaga llegue hasta lo que es el fruto, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, aquí algunas, ya esta plaga se va creciendo por todas las ramas hasta llegar a lo que es el fruto, ¿verdad? Entonces tratamos de eliminarlo. Eso es enero, febrero. En marzo, abril y mayo, iniciamos lo que es la poda del árbol, es decir, ir quitando toda rama que ya no está buena, que ya está en su momento de pudrición o que realmente ya no es la adecuada. Empezamos a deshijar el árbol también para que nos ayude a que el fruto sea más grande. ¿Qué es el fruto de la producción? Sí, cuando al finalizar la producción nosotros utilizamos el níspero ya en sus derivados, es decir, que durante la producción nosotros tenemos un porcentaje para venta en fruto, otro porcentaje para mermelada, otro porcentaje para níspero en almíbar, otro porcentaje para vino. Entonces, cuando termina la producción, nosotros ya tenemos envasado lo que es la mermelada y empezamos a venderla, ¿verdad? Eso es lo que nos da el sostenimiento económico del níspero de enero a agosto, porque en septiembre es cuando empieza la producción. Pues nosotros tenemos lugares especiales acá en San Juan del Obispo, por ejemplo, yo tengo un vivero, ¿verdad? donde ofrecemos lo que es el vino, el té, durante todo el año. Aparte de ello, buscamos algunos restaurantes o empresas privadas que apoyan y que distribuyen todo lo que es orgánico. Y ahí tenemos a la venta también en Antigua, en algunos restaurantes. ¡Gracias! 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 Venir a San Juan del Obispo y no visitar un lugar donde preparen chocolate, definitivamente es como no venir a San Juan del Obispo. Y es por eso que estamos el día de hoy aquí, en este lugar, con la señora... Lucy Yescas. Lucy Yescas, quien nos prepara un delicioso chocolate. Vamos a platicar un poquito cuál es el proceso para la elaboración del chocolate. Bueno, lo primero que nosotros hacemos en la casa es tratar de hacer el chocolate 100% artesanal como lo hacía la abuelita. Lo que hacemos primero es tostar el cacao en un transcurso de unos 25 minutos, dependiendo de la intensidad del fuego. Utilizamos un comal de barro, que es lo que nos inculcó la abuelita, mantener la tradición para que no pierda el sabor auténtico del chocolate. Ya después lo sacamos y lo ponemos en una batea de madera. Lo pelamos a mano, uno a uno, y luego lo limpiamos. Ya que está completamente limpio, lo pasamos a una piedra de moler, que es como tradicionalmente lo hacía ella. En la piedra, abajo se le ponía fuego para mantener su temperatura normal, para que se derritiera también el chocolate y sacara la grasa natural del cacao. Este mismo, ya que se ha convertido en pasta, se le agrega el azúcar. Usamos azúcar natural, de la tradicional, de preferencia si es morena, para que no tenga exceso de químicos como la que trae la azúcar blanca. Después le agregamos la especie tradicional, que es la canela. Luego lo hacemos una tipo masa para luego palmearlo en el petate, ya que sería el proceso final del tercer día de la elaboración del chocolate. Se deja secar durante unas ocho horas y al cuarto día ya está listo para ser empacado para el público. Bueno, pues venir entonces a Chocolate, así es como se llama este lugar, va a ser algo súper especial. Disfrutemos entonces de la elaboración del chocolate y qué tal si nos tomamos una tacita de chocolate en este lugar. Gracias por ver el video. Cuando hacemos el recorrido del Níspero, definitivamente es agradable saber que podemos venir también a Chocolate de Taza. Este lugar donde nos enseñan todo el proceso de la elaboración del chocolate y donde podemos disfrutar de un chocolatito caliente recién hecho y preparado especialmente por las manos de nuestra amiga que se encuentra aquí. Lucy. Lucy, Lucy, se me había olvidado el nombre, pero es bueno saber que podemos disfrutar de este delicioso chocolate. Les invitamos a venir cuando usted venga aquí a San Juan del Obispo a venir a Chocolate de Taza. ¡Disfrútenlo! San Juan del Obispo es un lugar que tiene bastantes artesanos y es por ello que visitamos el día de hoy el Huerto del Obispo y nos encontramos aquí con una amiga. ¿Cuál es tu nombre? Silvia Castil. Silvia, qué gusto estar contigo el día de hoy. Nos gustaría que nos platicaras un poquito qué es lo que se hace aquí en el Huerto del Obispo. Pues bien, este lugar lo usamos, nosotros lo tenemos, es un lugar para eventos especiales, bodas, 15 años, primeras comuniones, bautizos, eventos muy especiales, ¿verdad? Pero a la vez nosotros lo estamos promocionando también como un lugar para eventos relacionados con los artesanos para dar a conocer las artesanías que se hacen en San Juan del Obispo. ¿Qué tipo de artesanías son las que tú expones aquí en este lugar? Por el momento estamos iniciando con lo que es la bisutería, manualidades, tejidos en crochet. También tenemos cojines y lo que se trata de hierro forjado. Cuando hablamos de hierro forjado, ¿estamos hablando de elementos decorativos en hierro? Pues mire, esta herrería se refiere prácticamente a, en general, a todo, a la decoración, como es ventanas, balcones, desde puertas hasta para decorar la casa también. Y también tuve la oportunidad de ver unos cojines que están elaborados en unos como telares muy artesanales. ¿Me puedes hablar algo de ello? Es un grupo de mujeres que está trabajando estos cojines que los están haciendo con telares que eches a mano. Ahora bien, me gustaría saber qué es lo que tú realizas realmente. O sea, ¿cuál es tu trabajo en el que tú te desenvuelves? A mí me encanta hacer bisutería, todo eso es hecho a mano. Me encanta trabajar crochet, prácticamente eso es a lo que yo me dedico, a la bisutería y al crochet. También manualidades en foamy, en todo lo que puedas, para decoración, ya sean diademas, todo lo que sea. En bisutería, collares, puceras, aretes y en crochet, todo lo que se trata de bufandas, diademas, todo lo que sea para la mujer. Te agradezco mucho que nos hayas recibido el día de hoy aquí en el Huerto del Obispo, un lugar muy bonito y muy especial. Amigos, los estamos invitando entonces para cuando usted venga a San Juan del Obispo, visite el Huerto del Obispo. Un lugar donde va a poder encontrar una tranquilidad en primer lugar muy especial y en segundo lugar, todo tipo de artesanías que usted puede llevar a su casa para decorar. Nos encontramos con la señora Carla Llanira, que nos va a platicar un poquito sobre lo que es la forja. Aquí en San Juan del Obispo es el lugar de artesanos, aquí hay de toda clase de curiosidades. Aquí tenemos lo que es el hierro forjado, pues el hierro forjado tiene sus raíces de los españoles. Como ustedes saben, esta localidad fue fundada por un español. Entonces, todos estos trabajos han tenido esa raíz y que los pobladores aquí siempre han tratado de mantener sus raíces. Y aquí tenemos el hierro forjado. El hierro forjado se le llama porque lleva un proceso de entrefuego y les van dando con un martillo la forma. Y varias cositas, ¿verdad? Tenemos tocadores, así siempre con el estilo antiguo. Señora, me estaban diciendo que aquí en San Juan del Obispo se lleva a cabo una actividad muy especial que es el Festival del Níspero. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, aquí en San Juan del Obispo, como ustedes pueden ver, toda la localidad está llena de árboles de Níspero. Y el 19 y 20 de noviembre celebramos el Festival del Níspero. Es una actividad muy bonita donde pueden encontrar toda clase de artesanía. Como bien saben, ¿verdad? Aquí es un lugar de artesanos y donde pueden encontrar del Níspero más grande, ¿verdad? Y pueden degustar de todos los derivados del Níspero. Y están cordialmente invitados y esperamos que puedan visitarnos y poder... Y le agradecemos a Maxivision por este reportaje. Porque gracias a ustedes nosotros podemos dar a conocer lo que tenemos en la localidad. Muchas gracias señora, le agradecemos mucho a usted también por brindarnos su tiempo para poder dar a conocer esto que es un verdadero arte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video